El Consejo Directivo del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, CIMAPAG, presentó el quinto informe de resultados del organismo operador del agua en la capital del estado. Los recursos para la construcción de la presa de la tranquilidad fue el logro más destacado por el CIMAPAG durante el informe, en el que entregaron un reconocimiento al presidente municipal, Luis Gutiérrez Márquez, y al diputado federal, Francisco Arroyo Vieira, por las gestiones de ambos para concretar la presa, que vendría a garantizar el abasto de agua para Guanajuato por los próximos 25 años. Se estima que sea este mismo año cuando inician los trabajos para la construcción de la nueva presa, misma que podría terminarse en tres años. El presidente del Consejo, C. Altiel Ábalos Antoyo, fue el responsable de denunciar los datos con los que se comprueba el correcto desempeño del organismo operador del agua. Hemos tenido mayor capacidad en nuestros pozos y en el 2010 estábamos extrayendo 216 litros por segundo, que se traducen en 6.8 millones de metros cúbicos anuales. Al día de hoy, en el 2015, estamos extrayendo 11 millones de metros cúbicos anuales y son 349 litros por segundo. Es decir, más agua para el abastecimiento actual y futuro. Durante el 2014, el CIMAPAG puso en marcha en la planta potabilizadora los filtros el microhidro, que representa una alternativa para obtener energía eléctrica aprovechando el flujo del agua que proviene de las presas, la soledad y la esperanza. En el último año, el sistema operador del agua atendió 1.834 fugas, 43 desasolves, la pieza de rejillas pluviales, la ampliación de la red de alcantarillado sanitario, además de desasolves, de fosas sépticas, rejillas, pozos de vista y cárcamos. El presidente del Consejo del CIMAPAG expuso que a fin de reconocer la cultura del agua entre los niños y jóvenes de Guanajuato, se certificó un jardín de niños y una escuela primaria, convirtiéndose en instituciones denominadas H2O por el ahorro del vital líquido en los centros educativos. El director del organismo, José Lara Lona, habló de la importancia del agua para la sociedad. Debemos entender que el agua no es un recurso más, sino que tiene una relación directa con la vida y nuestra salud, por lo que cada vez tenemos que ser más responsables del uso que le damos. El 25 de febrero de 1992, en sesión extraordinaria, el Cabildo creó el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato, como un organismo descentralizado de la Administración Municipal. Se asumió la responsabilidad en su ámbito de competencia de la prestación y administración del servicio público de agua potable y alcantarillado. Además de las instituciones educativas, hoteles de la ciudad se han sumado al programa para optimizar el agua. En el quinto informe del CIMAPAG también estuvieron presentes los regidores del ayuntamiento, representantes del gobierno federal, del gobierno estatal, así como diputados locales, federales, exalcaldes del PRI y el presidente municipal electo, Edgar Castro Cerrillo. Carmen Pizano, Zona Franca.